A las series de nuestra vida llegó el momento de la ternura. Heidi, diminutivo de Adelaida, Adelhead en idioma alemán, es el personaje principal de la novela del mismo título de la escritora suiza Joanna Speer. En 1974 se estrenó la versión de dibujos animados Heidi, anime japonés de la productora Nippon Animation. La serie se convirtió en un auténtico fenómeno televisivo, tanto en su Japón natal como en Europa y Latinoamérica. En la misma, Heidi es descrita como una morena, pelo corto y grandes rocetones sobre la cara. Heidi es una niña nacida en Dorfley, una pequeña localidad de los Alpes suizos. Queda huérfana de padre cuando tan solo cuenta un año de edad. Su padre Tobías, carpintero, fallece a consecuencia de un accidente laboral cuando le cae una viga encima. Su madre, Adelaida, moriría de pena pocos meses después. Heidi queda entonces bajo la tutela de su tía Dete. A Dete le ofrecen un empleo como sirvienta en la ciudad alemana de Frankfurt, por lo que entrega a la niña al cuidado de su abuelo paterno, al que todos conocen como el viejo de los Alpes y que vive recluido en una casa rural de los Alpes, apartado del contacto de la gente. La pequeña alegra la vida del viejo y durante tres años vive feliz entre juegos y cabras y en compañía de su amigo Pedro. La tía Dete regresa para llevarse a la niña a Frankfurt, donde ha conseguido que la contraten como señorita de compañía de Clara Sesemann, la hija de un acaudalado hombre de negocios que vive postrada en una silla de ruedas. La enorme popularidad de la serie propició la fabricación de Merchant Dancing a gran escala. La figura de Heidi se convirtió en un ícono de la cultura popular del último tercio del siglo XX. En este anime, la actriz de doblaje japonesa Kazuko Sugiyama prestó su voz al personaje, siendo doblada al alemán por Christine Fielder y al español castellano por Celica Torcal y al español latinoamericano por Cristina Camargo. Estudio de doblaje, grabaciones y doblaje, Sociedad Anónima 1978. Reparto, Heidi con la voz de Cristina Camargo, Pedro con la voz de Diana Santos, el abuelo con la voz de Francisco Colmenero. Dirección de doblaje, Francisco Colmenero. Traducción, Margarita Rívez Escolano. Adaptación, Angelina Gatel Comas. Canciones compuestas por Ericko Kishida y Takeo Watanabe. Las canciones fueron interpretadas por Cristina Camargo con adaptación al español de Carlos Ramón y Amart. La traducción y el diálogo de Margarita Rívez y Angelina Gatel. Esto es Las Series de Nuestra Vida, de rotero por Radio Nacional del Paraguay.